Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú De marichito me marchó y yo sé perder Pero ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! ¡cómo me duele! Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú De marichito me marchó y yo sé perder Pero ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! ¡cómo me duele! Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú De marichito me marchó y yo sé perder Pero ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! 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 ¡ay